Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Mi nombre es Ederi Payne, soy CEO Manager de una de las unidades de negocio de la empresa Pingüino Digital. En esta oportunidad vengo a darte la segunda parte del módulo 1 de nuestro curso de posicionamiento CEO 2020. En el mismo trato vamos a estar mostrando conocimientos básicos sobre el CEO. Pero antes quiero invitarte a que ingresen a nuestra unidad de negocio. En la misma estaremos colocando información que es totalmente gratuita, pero solamente para nuestros suscriptores. No es una información que está puesta en la plataforma de YouTube de manera pública. Así que te invito a que puedas ingresar en el link que te dejo en la descripción de este video para que puedas conocer algunos de nuestros proyectos y puedas ver cómo nosotros hicimos para hacerlos crecer y para comenzar a monetizar con ellos. Sin más, te dejo con la segunda parte del módulo 1. Y seguimos en esta segunda parte del módulo 1 explicándote o ampliando un poco más los conocimientos acerca de este curso de posicionamiento CEO, dándote alguna teoría y explicándote algunos de los significados de las palabras con las que vamos a trabajar en el transcurso de este curso. En el anterior estuvimos hablando sobre el SEO y en este video vamos a comenzar a hablar sobre el dominio. Recordemos que este curso consta de cuatro módulos y esta es la segunda parte del módulo 1. Y la primera pregunta que nos vamos a responder es ¿qué es un dominio? Un dominio es simplemente el nombre que le colocamos a nuestro sitio web para que de esta manera una persona pueda ingresar a un buscador, pueda visitarlo y además pueda pues identificarlo. El nombre del dominio es algo que es exclusivo, es algo único. No hay dos dominios con el mismo nombre. No te vas a conseguir que vas a ponerle, vas a tener tu página web, vas a buscar tu dominio y vas a encontrarte con que a otra persona se le ocurrió el mismo nombre. De hecho cuando buscamos el nombre del dominio en las diferentes empresas que se encargan pues de brindar el alojamiento nos dan la opción de buscar y seleccionar entre varios y uno busca y busca y busca hasta que consigues uno que está pues disponible y con el que puedes identificar tu marca o la página con la que tú quieres trabajar. Y les voy a colocar algunos de los ejemplos que nosotros podemos tener sobre lo que es un dominio por lo menos en nuestra unidad. Les voy a colocar varios de los dominios que nosotros tenemos. Por ejemplo, tecnoinformatic, desarrolla tu vida, amante de la literatura, el rincón del conocimiento, creciendo en la palabra, naturaleza mía. Esos son algunos de nuestros dominios. Todo lo que es la frase que está en color azul, ese es el nombre del dominio. Junto con la extensión que en este caso es .com Y otra pregunta que les quiero responder en esta parte del video es ¿Por qué es tan importante el dominio en los diferentes sitios web? ¿Ok? Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que ese es el primer paso. La compra del dominio es el primer paso que usted tiene que hacer para que pueda tener presencia en la web. O sea, usted tiene que comprar un dominio, registrarlo, ¿verdad? Y a partir de allí usted comienza a tener presencia en la web. Pero no es suficiente solo con comprar el dominio. Usted tiene que comprar un alojamiento para colocar ese dominio. Pero bueno, de eso te voy a hablar un poquito más adelante. ¿Ok? Es muy importante que puedas entender que una vez tengas la elección y el registro del nombre de tu dominio, puedes crear cuentas de correo totalmente personalizadas. Estas te permitirán mostrarte ante tus futuros clientes o ante tus trabajadores como más profesionales. Pero, ¿cómo funciona un dominio? Pues el funcionamiento de un dominio es muy sencillo. Si conoces el dominio del sitio que quieres visitar, solo te hace falta un sistema, ¿verdad? Que se encargue de poder traducir ese dominio en una dirección IP. Y eso es precisamente lo que hace el DNS o el Domain Name System, que es el sistema de nombre de dominio. Y esto hace que el servidor DNS, que vendría a ser como especie de una, de un índice o una guía que usan, pues, los navegadores web, para saber dónde está el sitio o su nombre de dominio. No debemos olvidar que los buscadores logran accesar a las diferentes páginas en Internet es a través de una dirección IP. Esto es Internet Protocol, que son las siglas en inglés. Es un numerito, esta dirección IP es un numerito que es un poco largo y que todos los que poseen acceso a la web poseen, porque eso nos identifica para que sepan en qué servidor nosotros nos encontramos. Esto, por supuesto, de tener un dominio en vez de aprendernos una dirección IP, tiene sus ventajas. Y una de ellas es que, por supuesto, la más factible o la más evidente es que es más fácil recordar el nombre de un dominio que recordar ese poco de números que tiene la dirección IP. Otra de las cosas es que nos permite tener varias páginas web en una misma dirección IP, porque las podemos alojar en el mismo servidor donde tenemos nosotros nuestro hosting. Otra de las ventajas es que es mucho más factible a la hora de que nosotros decidamos, ¿verdad? cambiar de dominio porque no nos gustó el hosting o el alojamiento donde tenemos nuestros dominios, no nos gustó la manera de atención o cualquier X motivo porque es más económico o lo que sea. Es mucho más fácil cambiar de nuestro dominio a un alojamiento o a un hosting diferente, porque, aunque la dirección IP cambia, el dominio siempre va a ser el mismo. Entonces, estas son una de las ventajas de poseer un nombre de un dominio. Entonces, para cerrar esta parte de lo que es el dominio, queda entendido que el dominio es lo que nosotros compramos con el nombre que nosotros queremos que tenga nuestra web o el nombre de nuestra marca, junto con la extensión que puede ser .com, .net, .org o cualquier otra que de repente sea geolocalizada como .be de Venezuela, .mx que es México, .cl que es Chile, entre algunas otras. Pero antes de continuar con la siguiente parte, quiero recordarte que puedes ingresar en el link que te dejo en la parte de la descripción de este video a nuestro laboratorio de negocios. Recuerda que es totalmente gratis y que en él puedes visualizar videos que están totalmente ocultos para la plataforma de YouTube de manera pública, sino que solamente las personas que puedan acceder a través de nuestro laboratorio pueden obtener esa información que es un poco más privada para nosotros porque ahí mostramos todo lo que son las estrategias que nosotros usamos para que nuestros sitios se posicionen en los diferentes buscadores. Recuerda, ingresa en el link que te dejo debajo en la descripción de este video. Y seguimos con esta segunda parte del módulo 1 hablando sobre lo que es una URL. Un tema bastante importante y que debemos conocer. La URL son unas siglas en inglés que en nuestro idioma significan localizador uniforme de recursos. Ellas son simplemente en una dirección específica y clara que se le asigna a cada uno de los dominios que existen en toda la web. Esto para llegar a la finalidad de que puedan ser ya sea identificado o localizado. Es por esta razón de que hay una URL por cada uno de los recursos que las personas tengan. Pueden ser páginas web o sitios, documentos, carpetas. www.tecnoinformatic.com que es una de nuestras URL que tenemos en la unidad. Podemos observar que esa URL se compone de varias cosas. La primera es el protocolo de acceso para las páginas de internet que es el http.s, dos puntos, slash, slash. La segunda es el www, que es la dirección de recursos y ya como les dije arriba es World Wide Web. Y lo tercero es la dirección o el nombre de mi dominio que es la extensión más global. Cuando yo uso el .com lo uso porque es algo que nos puede expandir en cualquier parte del planeta. No es una URL que tiene una extensión geolocalizada o un dominio geolocalizado porque a mí me interesa que esta información llegue a cualquier parte del mundo hispanohablante. ¿Ok? Estos dominios pueden ser genéricos como .net, ORG, móvil, como les estaba diciendo pues anteriormente, estando geolocalizados que son los que nombran pues a países, AR Argentina, entre otras cosas. Este, otra de las cosas que le vamos a responder aquí en esta parte es para qué sirve la URL. Y bueno, como ya hemos estado leyendo, las URLs simplemente nos funcionan para nosotros poder encontrar lo que estamos buscando en la web. ¿Ok? Puede ser una página o cualquier otra cosa que estemos buscando, un archivo, un documento. Este, la URL pues nos da la posibilidad de que ese recurso o esa información sea encontrada por nuestro navegador de internet. Pasamos a la parte que nos interesa también que es un hosting. Un hosting es simplemente un servicio que está en línea que nos permite pues publicar un sitio o alguna otra aplicación web, pues en internet. Cuando nosotros nos registramos en un hosting, simplemente estamos es alquilando un espacio dentro de un servidor donde nosotros vamos a almacenar todos nuestros archivos y todo lo que es nuestra documentación, ¿verdad? para que nuestra página web pueda funcionar de manera adecuada. Y eso es lo que es un hosting, un espacio que nosotros alquilamos para que nuestra página web o nuestros dominios pues tengan ese espacio donde nosotros podamos guardar toda la información que nosotros metemos en ellos todos los días. Pero si usted quiere saber también que es un servidor, porque estamos hablando de que el hosting es simplemente un espacio que alquilamos en un servidor, pues un servidor es, se puede decir que es como algo físico, es una computadora física que esa no deja de funcionar nunca, a menos que haya pues una falla a nivel general, pero ella tiene que trabajar de manera ininterrumpida para que nuestro sitio web, cuando las personas lo estén buscando en Google o en cualquier otro buscador, pues él se encuentre disponible todo el tiempo y a la hora que sea, a la una de la mañana a la hora de eso, los servidores pues no duermen. La persona responsable o las personas que son responsables de que este servidor funcione, pues son las personas a las que nosotros les estamos comprando o alquilando el espacio en ese servidor que es el hosting, o sea son las personas que son responsables delante de nosotros de darle un buen mantenimiento al servidor para que el mismo pues funcione correctamente, también estas personas tienen que protegerlos de ataques maliciosos, inescrupulosos. Entonces, cuando nosotros decidimos crear una página web o decidimos que vamos a tener nuestra marca, tenemos que encontrar de primerito, es una empresa que nos permita comprarles o alquilarles el alojamiento en el servidor que ellos tienen. Hay muchos, hay muchas, muchas empresas que se dedican a proveer pues este servicio del alquiler, de un espacio en los servidores que ellos tienen. cada vez que cualquier persona introduzca el nombre de nuestro dominio en la barra de direcciones de un navegador, el servidor se encarga de pasar o transferir todos esos archivos que son necesarios para que esa persona que está buscándolo en el buscador puedan tener la respuesta que necesitan. Cuando nosotros elegimos un hosting tenemos que pensar en cuál es el mejor plan que nosotros podemos tener o queremos tener. si vamos a tener mucha, si vamos a necesitar mucho espacio, si queremos pagarlo por un año, por seis meses, entre muchas otras cosas que nosotros tenemos que sopesar. La economía, qué tan caro es y qué nos brinda. Esto es un alquiler. O sea, usted tiene que pagar cada seis meses o todos los años, usted tiene que pagar el alquiler de ese servicio que a usted le están prestando. O sea, usted no hace absolutamente nada con comprar un dominio si usted no tiene dónde colocar ese dominio. Pero los servicios de hosting no solamente nos ofrecen ese alquiler de ese espacio dentro de su servidor. Ellos nos proporcionan muchos otros servicios. Nos proporcionan los certificados SSL, que son esos certificados que nosotros les instalamos que son para sitios seguros utilizando el protocolo HTTPS y eso es para que las personas que ingresen a nuestra página o a nuestro dominio, pues vean que hay seguridad en ellos. ¿Ok? Cuando usted compra un nuevo hosting, esta empresa pues les ofrece tener ese certificado. Además de eso, el hosting también les ofrece que podamos tener un hosting de correo electrónico. Este también nos puede... Hay un servicio al cliente que, por lo menos para mí, el servicio al cliente es vital. Y yo sopeso mucho cuando el servicio al cliente pues es muy fallido o que no me brinda o no me da la respuesta que yo necesito. La mayoría de las veces hay un chat en vivo las 24 horas o por lo menos son los servicios de hosting que yo busco que tengan 24 horas de servicio, que si se me presentó alguna emergencia yo pueda mandar un correo o mandar un ticket o un mensaje y que ellos me puedan de vuelta pues solucionar ese problema. También las personas que nos lo ven de estos alojamientos nos brindan copias de seguridad de nuestro sitio totalmente automática. ¿Ok? Y además de eso, y esto es algo muy importante porque es algo que nosotros vamos a hacer, nos permiten instalar software con un solo clic. En este caso estoy hablando de Wordpress. Lo vamos a instalar en nuestra página pues y nos va a permitir trabajar a través de él para crear pues nuestro contenido en dichas páginas. Entonces todo esto es bastante importante a la hora de tomar en cuenta la decisión de comprar un hosting. Podemos encontrar diferentes tipos de hosting. La mayoría de los proveedores de hosting o de alojamiento ofrecen diferentes tipos. Esto para poder llegar a satisfacer de alguna manera a las diferentes necesidades de cada cliente. No todos los clientes necesitan las mismas cosas. Por eso es que hay hosting que son compartidos, hosting que tiene servidor privado virtual o VPS, hosting en la nube o cloud hosting, hosting Wordpress y también hosting con servicios dedicados. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte de lo que es el hosting. En nuestro próximo video te estaremos hablando sobre el Wordpress, los enlaces y las diferencias que hay entre una página web y un blog. Y ahora que ya tienes unos conocimientos básicos sobre el SEO, quiero invitarte a que sigas viendo los siguientes videos del curso de posicionamiento SEO 2020. Pero recuerda, puedes ingresar a nuestro laboratorio de negocios en el link que te dejo en la descripción de este video para que puedas obtener una mayor información sobre proyectos que nosotros tenemos y que ya estamos realizando. Esa información es solamente para nuestros suscriptores. Así que te dejo el link para que ingreses ya. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!